bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección full review ahora traemos para ustedes el batman detective comics arkham racing que es publicado por nuestros amigos de balini comics en el formato tpv mi nombre es francisco abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas bien pues ya nos ha llegado el primer tomo de detective comics publicado por panini después de varios meses que pues estaba anunciado pues nos llega este que viene marcado como el primero de cuatro tpvs de detective comics en este formato tpv pasta suave tamaño regular así que pues acompáñenme para revisar qué es lo que contiene el precio la cantidad de páginas etcétera gracias por estar aquí bueno pues es un tpv normal pasta suave con un acabado matizado que pues tiende a brillar poquito no es brillante en su totalidad es simplemente semi mate trae el logotipo de dc comics el título respetando lo que es la portada original batman detective comics donde alcanzamos a ver este arte de dan dan mora que pues hizo un excelente trabajo con algunas de las portadas y también con algunas de las historias de esta serie donde está batman aquí con su super espalda toda masacrada y sentado en la cama con varios artilugios de los que utiliza viendo hacia una pantalla donde están anunciando que la torre arkham está de nuevo en construcción y bueno pues aquí tenemos el logotipo de palini comics arkham racing es el título de este arco que al menos vienen tratando de acomodar aquí y en este lado tenemos a los escritores marico tamaki que viene siendo la escritora que escribió los últimos números que publicó smash tenemos a matthew rosenberg a stephanie phillips a david lapam y adán mora aquí tenemos pues este tomo con buena calidad buen gramaje en interiores también un buen gramaje en las hojas tenemos el lomo de esta manera el cabezal con el dc comics en azul batman detective comics arkham racing los autores una imagen de una de las portadas de batman y el número uno así que vamos a tener cuatro cuatro de estos como vienen pues anunciados y después tenemos lo que es la contraportada donde viene joker pingüino y también tenemos aquí a mister freeze el ascenso de arkham será la perdición de batman y tenemos una sinopsis breve de qué es lo que está por venir también viene el contenido bueno aquí ya encontré una de las cosas que no me agrada de estos tpbs que no vienen anunciando como debe de ser lo que contiene porque dice contiene historias de detective comics 1044 al 1046 o sea son tres números y por último trae el detective comics anual 2021 que es de 2022 estos que están aquí al menos el 1044 y el 1045 vienen incompletos bueno vienen solamente lo que es la segunda historia de ese cómic no viene la primera parte porque ese ya pues es punto y aparte ya ven que en este título de detective comics original vienen dos historias así que aquí eliminan la principal de esos dos que les comien de les comenté y viene solamente la segunda historia bueno tenemos el logotipo de 10 comics el de panini comics para mayores de 13 años y el código de barras cuánto salió este tpb pues es el el precio en el que anda más o menos regular por debajo de lo que es la media en 189 pesos que es el precio pues está a la mitad y pues si trae 128 páginas te da el costo por página de un peso con 47 centavos lamentablemente es por página la división no es por historieta o sea por página de historieta y eso lo comento porque trae bastantes plus que ahorita vamos a checar porque también suena un poco contraproducente este asunto pero te saldría en un peso con 47 centavos muy poquito por debajo de la media por el costo de página pero si lo dividimos en los cuatro cómics pues te sale cerca de 50 pesos cada uno o sea que está caro te salen 47.25 pero eso solamente contando cuatro números sin embargo pues como verán las primeras historias que vienen aquí que son las dos que mencioné vienen con menos páginas así que esto pues viene siendo un costo elevado en lo que es el tomo por la cantidad de papel además las historias son regulares bien vamos a pasar ahora a lo que es el chequeo de interiores bien pues tenemos aquí la acostumbrada página blanca y la hoja de presentación que viene siendo también algo que no me agradó que solamente son imágenes de los interiores de las historias en close up miren nada más aquí viene parte de lo que vamos a encontrar en estos números como si fuera una hoja de presentación Batman Detective Comics al menos hubieran puesto una portada después tenemos otra más Arkham Asylum explicando un poco lo que tiene que ver con esa construcción ya que recuerden que ha sido destruida y otra vez se va a generar la torre bueno pues tenemos aquí los cinco capítulos y menciono cinco capítulos porque no son cuatro números el primero cimientos parte 1 viene siendo de 1044 la primera parte la segunda digo la segunda parte de ese cómic la primera no viene por eso marcado con dos después tenemos cimientos parte 2 que viene siendo la segunda historia del detective comics de 1045 o sea aquí tenemos las dos segundas historias de cada cómic después tenemos cimientos final que viene siendo la segunda parte del 1046 las otras historias que vienen al principio no han sido publicadas son aparte del fair state no es algo que tenga que ver especialmente con lo que se estaba publicando aquí pero pues no han sido publicadas así que pues aunque tiene algunos personajes como el alcalde o el que tiene la máxima fuerza en ciudad gótica pero pues en realidad estas son punto y aparte no que van paralelas a la historia después tenemos el million man que viene siendo el anual del 2021 ese si viene completo y después tenemos fuera y lejos que viene siendo la primera historia de lo que es el número 1046 o sea tenemos fuera y lejos cimientos final que es la historia de un solo número completa la primera historia y la segunda historia de ese número viene completa estas dos son las que están incompletas para que vean que la cantidad de cómics pues no es lo que esperabas o sea porque si anuncias que son cuatro números pues crees que son cuatro pero no vienen mutilados o sea viene uno completo viene el otro que es el anual también completo y vienen dos que solamente es una parte y aquí tenemos los créditos editoriales marico tamaki matthew rosenberg stefany phillips etcétera no esos son los escritores y tenemos los créditos editoriales aquí en la parte de abajo y tenemos que la traducción al menos yo la sentí buena es de carlos torre ruiz y son un buen trabajo y tenemos aquí el inicio me gusta que en estas páginas de división o de transición entre capítulo y capítulo tengan ahora sí pues quienes son los encargados el equipo aquí mencionan el primero que es el arte de david la pam tenemos a stefany phillips en el guión y en los colores atriz muy vigil estos son los encargados de este esta parte cimientos parte 1 un dibujo regular no es la gran cosa y ya se termina miren cuántas páginas son o sea no es completo por lógica es una parte secundaria del cómico original y trae menos páginas 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 7 y 8 9 y 10 10 páginitas 10 páginas ok después tenemos hoja de transición igual con lo que son los créditos editoriales igual si igual lo mismo tenemos cimientos parte 2 bueno aquí está 1 igual tiene que ser 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahí está esta fue de hecho la parte que utilizaron para lo que es la hoja de presentación entonces ya van contando los dos lo que contiene de el 1044 y el 1045 aquí esto es lo que contiene 20 páginitas nada más bueno después ya tenemos lo que es el siguiente número bueno de estos estos dos pues el dibujo está regular son no es la gran cosa casi la mayoría son recuadros tradicionales con cortes normales y con pues viñetas horizontales y verticales y tenemos aquí pues lo que es cimientos la parte 3 o sea el final donde continúa una igual 2 3 4 5 igual debe de ser 10 5 6 7 8 9 y 10 ya está y aquí se acaba aquí tenemos la tercera parte en el 1046 y ahora comienza el anual aquí tenemos el anual aquí ya cambia lo que es los créditos editoriales es mejor man es una historia muy buena me gustó en cuestión de lo que es el guión pero en lo de los dibujos pues no son mis favoritos o sea no es mi favorito david lapham ya saben eso y pues aquí lo tenemos con los colores de trish mulvigil y de lee lubraich bueno esa historia que va narrando parte de la niñez de bruce wayne combinado con los primeros momentos de este personaje que va a ser el villano de esta historia y batman va a participar junto con la wing a resolver un caso de personas que han sido asesinadas por alguien que no se sabe quién es la historia también es muy bien escrita pero el guión pues queda mucho lejos a lo que es el dibujo para mí yo sé que hay muchos que aman este tipo de dibujo muy simplista muy minimalista pero yo no en lo particular pues no no me agrada mucho esto pero la historia está genial esta historia me gustó mucho así que se la recomiendo que la lean y bueno pues ya como es un anual este si trae más páginas por lógica porque los anuales vienen cargados de más páginas para el lector y después tenemos ya lo que es la portada que utilizaron para lo que es este cómic en particular de él lo que es el tpb aquí pues es de dan mora no dice no 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 comentan bueno y después tenemos ya lo que es la primera parte de el 1046 que está aquí tiene relación con lo que ha pasado en fair state anteriormente es de marico tamaki dan mora es el artista no sé esto lo que lo que dibuja dan mora está genial ya saben que es de mis favoritos ahorita y los colores son de jordie belay dan mora a bueno aquí si manejan lo que es el nombre de quien hizo la portada original dan mora muy bien bueno aquí si si lo acomodan ok viene esta historia el guión está tranquilo no es una gran cosa a comparación del anterior número pero lo que es el arte está genial los colores también se ven brutales está muy bien el contraste de lo llamativo de colores rojos y naranjas con explosiones a la oscuridad me gustó mucho cómo le quedó el color el arte ni se diga muy bien en una ciudad gótica llena de nieve termina con un compromiso de alguien más para hacerse cargo de lo de arcán y bien a este se llama fuera y lejos la torre arcán se levanta en sombra del murciélago viene anunciando bueno pues hasta aquí tenemos lo que es lo que contiene de historieta todo te habla de lo que es la ascensión de arcán y que van mal pues tiene ciertas dudas sobre lo que va a venir sobre ver otra vez ese edificio construirse o elevarse prometiendo que van a hacer cosas buenas pero al parecer pues va a haber ciertos problemas ya saben que con los que estén en esa casa de rehabilitación para locos y asesinos así que pues más que nada es eso las dudas que tiene batman ahora acompáñenme a lo que son los bien aquí tenemos el material extra que si vienen siendo bastantes paginitas pero yo creo que utilizaron varias de relleno para dar a entender que pues las páginas se están metiendo en los tomos tpbs y para poder pues hacernos entender que que es por la cantidad de material extra que trae y aquí vienen pues simplemente bocetos de las portadas algunos bocetos del personaje o de los personajes más bocetos de portadas al menos a mí si me agradan unos que otros de aquí pero más bocetos de portadas de las páginas digo de las páginas perdón estoy diciendo portadas y más bocetos de páginas todos estos pues son de dan mora lo agradezco pero pues hay muchas que dices bueno ya vi todo eso y me lo salto o sea hay muchos que no les gusta esto y se lo saltan aquí ya tenemos algo diferente que es las tintas de la página 12 de david lapam aquí están en blanco y negro aquí tenemos también otras más del anual aquí estas más y ya después tenemos lo que es una hoja de relleno que nada más trae esto así relleno 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 tenemos estas que ya son portadas variantes de jason fabock esta que está en blanco y negro y esta que está a colores ya que es la que utilizaron o parte de la que utilizaron en la contraportada de este tomo y después tenemos esta de stephen segovia también a mediados que es portada variante y también tenemos otra variante del mismo artista pero ya con terminados y esto es lo último que tenemos tenemos esta más de libermejo también en estos tonos en nomás el trazo trazo en tinta y después tenemos ya el terminado con los colores de la 1046 también portada variante se le quedó genial y por último más relleno otra de relleno donde también es página interior válgame dios y ya por último tenemos un epílogo donde david la pam o david la pam está escribiendo sobre lo que le ha tocado hacer el trabajo que hizo sobre ciudad gótica en esto sobre arkham etcétera escrita en mayo del 2022 se agradece que hayan metido también esta columna y bueno pues es lo que contiene este tomo casi no es poileé porque pues no tiene nada de importancia o sea es algo que dices bueno pues si está bien pero los números anteriores al detective comics no se publicaron en smash se quedó inconcluso que es lo de fear state y que incluye el 1040 1041 1042 y 1043 y también pues claro está las las primeras partes del 1044 y 1045 de lo que se supone que venía aquí en las otras en dos historias de inicio y bueno pues ya es todo espero les haya agradado este chequeo de lo que es este tomo es primero de cuatro números así que saben si le atoran o no si después viene lo que no se publicó no lo sé qué es lo que viene después otra cosa les voy a mencionar la página de panini comics sigue siendo un desastre total es un desastre porque ahora viene explicándote ahí en la sinopsis de qué es este tomo te viene explicándote cosas que están mal o sea viene siendo la explicación pero también te explican como si viniera la historia completa de la de la primera historia del 1044 y 1045 y te viene explicando la sinopsis de esa historia no vienen las de aquí vienen los que no vienen aquí en la página de panini entonces dices ah caray pues me la estás vendiendo mal porque estoy leyendo algo que no viene en el tomo y simplemente te basaste en traducir lo que viene en la sinopsis de los del tomo tpb original o algo así no sé de dónde te basaste para poner lo que según viene aquí y no viene porque son los números las primeras partes que no vienen en este tomo así que la página sigue siendo un verdadero despapalle así que pues pongan atención con eso y con lo que adquieran porque pues realmente si la información viene incompleta o mal escrita pues es algo que nos queda a desear mucho por parte de los organizadores o a los encargados de la página de panini de tienda panini méxico bueno ahora sí me despido gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde tampico tamolipas méxico les mando unos abrazos poderosos no